En el 97 lograron estar en la liga mayoría La puerta por donde salí está cerrada Solo fui a la tienda, estaba aquí viendo el partido Y pues sí, pero es que como hoy es solo a puerta, la puerta cerrada Voy a ver un partido A ver, pero usted tiene conocidos No ¿No? ¿Solo así? Sí, así ¿Y cómo se entera entonces? Lo vi en Facebook ¿Ah sí? ¿Y por qué le deseo ir a verte? A mí me gusta ir a ver partidos Así, de cualquiera Y hemos llegado Bienvenidos a otro video de Conociendo Estadios MX En este canal me encanta recorrer estadios de todas las categorías del fútbol En este caso de Guatemala Para todos los amigos chapines que son nuevos en el canal Necesito que me dejen recomendaciones de a qué estadios ir en su bello país El día de hoy estoy conociendo un nuevo estadio El estadio municipal de Chimaltenango Y este es el pequeño estadio Tiene dos gradas, una enfrente de la otra La principal está techada y la otra no Y según Wikipedia tiene una capacidad para 2.500 personas Me levanté a las 6 de la mañana Porque sí está algo lejos este estadio Fue más o menos una hora y media de camino desde Guatemala City Desde la capital Y vean nada más el excelente día que hacía para jugar fútbol El Chimal FC se enfrenta al Milpasaltas En otro juego amistoso de preparación Previo a su próxima temporada en la segunda división Que recuerden viene siendo la tercera categoría del fútbol guatemalteco Estuve investigando sobre el estadio Y no logré encontrar información acerca de cuándo fue la inauguración Así que si alguien sabe por favor déjelo en los comentarios El club históricamente ha participado en la primera división Pero en el 97 lograron estar en la liga mayor Y actualmente como mencioné antes militan en la segunda división Esta es la grada principal que está techada Y así se ve la vista desde lo alto Ambos equipos ya están con el calentamiento Son ya más de las 8 y media Así que yo creo que el partido va a iniciar a las 9 Veo que sigue llegando algo de gente Me sorprende porque son las 8 y media de la mañana Pero sí hay gente llegando Así se ve los volcanes desde la parte trasera del estadio Ahí van llegando con el jersey Yo necesito uno así Y aquí pueden ver como los chavos antes de jugar También se pueden divertir Y el árbitro que venía solo entraba al terreno de juego Se daban las indicaciones técnicas finales Y ambos equipos estaban listos para el partido Y de esta manera arrancó el partido Chimaltenango empezaba a presionar en lo alto Pero no tenían demasiada precisión Siguen llegando más personas El local estaba dominando todos los sectores del terreno Pero a pesar de eso no podía concretar Y siguen llegando más personas Ya son la verdad bastante más de lo que pensé por la hora Para este momento el arquero ya era la figura del partido Pues atajaba una tras otra Y aquí tendríamos una jugada polémica Veanla así a primera impresión Y díganme si ustedes marcarían penal o no Aquí tenemos la repetición Escríbanme en los comentarios Si creen que es una clara mano O si no es nada Y vendría el mal cobro de penal Que el portero terminaría atajando bien Y sin duda era la figura del partido El local seguía yendo al frente Y para este momento era bastante sorprendente Que el partido siguiera 0 a 0 Milpasaltas estaba batallando incluso para salir jugando Y ya llegaron los snacks Ya casi a la mitad del partido vendría esta jugada Que estaría a punto de convertirse en un autogol Y así el árbitro pitaría el final de la primera mitad El árbitro le vendría a reclamar a la afición Pero todo era en buena onda Y nos vamos al medio tiempo El partido sigue 0 a 0 A pesar de las múltiples llegadas del local Quiero ver si no hay algo aquí Enfrente de comer No he desayunado Entonces voy a ver No voy a caminar mucho Pero voy a aprovechar el medio tiempo Para ver si hay algo cercano Así es la fachada del estadio Pues veo que hay unos chucos Y que hay una tiendita A ver que compro Hola Me hagas uno de carne por favor ¿De tortilla o de tortilla? ¿En tortilla? Será un chucos Un tortilla Así están los rumbos Obviamente no puede faltar un buen guacamolito Vean esta tremenda delicia Gracias Pues me encuentro con que la puerta por donde salí Está cerrada Y creo que no hay nadie aquí Ya he hecho un grito y nada Tampoco hay nadie aquí Pues sigo aquí afuera esperando Pues supongo que no me queda de otra más que esperar A ver desde aquí en el hueco Alguien pasar y gritarle que me abra Miren Desde aquí podemos ver El fuego Disculpa ¿Me puedes abrir? Solo fui a la tienda Estaba aquí viendo el partido Sí pues sí Pero como hoy es solo a puerta La puerta cerrada Ahí llevo viendo medio tiempo No es ni guardián Claro Solo fui por A la tienda Sí pues sí Yo lo vi Gracias Hasta adelante Pues ya me abrieron Resulta Que el partido es a puerta cerrada Pero adentro hay Veinte, treinta personas Ya estábamos en el segundo tiempo Y el local seguía presionando en lo alto Las acciones de mil pasaltas No tenían realmente ningún peligro A las pocas jugadas Vendría este tiro de esquina De Chimal Que terminaría por convertirse en el uno a cero En este pase me pude dar cuenta Que el pasto estaba demasiado largo Se vendría este tiro de esquina Y tras cada jugada Yo simplemente no podía entender Cómo es que no entraba la pelota Vean este chavo No sé cuántos años tiene Pero no creo que tenga más de 16 años De tener menos de 15 Así que tal vez es un crack El próximo Messi Chimal vendría por la banda Con este desborde Que terminarían convirtiendo En el dos a cero Y sin más El árbitro pitaría el final Y se acabó el partido El local ganó dos a cero Gracias por ver el video hasta aquí Si les gustó Suscríbanse y den like Nos vemos a la próxima ¡Suscríbanse y den like! 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 Gracias.